Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy por ahí con otro vídeo. Hacía tiempo que no me pasaba, ya sabéis las cosas del del curro y demás. Y aquí estoy de nuevo en Linux Mint. Os comento que he vuelto a poner Linux Mint, en este caso 20.1, en el pequeñito es Limbook1 por una razón muy sencilla. Aquí tenía Manjaro, pero resulta que en Manjaro no me funcionaba de manera correcta, o no me funcionaba directamente el Studio Controls. Ya sabéis que es la herramienta que yo uso para manejar Jack. Y el Linux Mint funciona de maravilla, hacer un proyecto de Ubuntu Studio, y Linux Mint está basada en Ubuntu, y Ubuntu Studio es Ubuntu, etc. Ubuntu Studio Control, que antes se llamaba Ubuntu Studio Control, se ha actualizado la versión 2.1.0, con muchas novedades, como veis por aquí. Para arriba y para abajo. Hay una página, una wiki que explica todas estas cositas de Studio Control. Pero en fin, que si no os dedicáis a esto, a la producción musical, el audio en demasía, pues no hace falta que uséis Studio Control ni Jack. Simplemente usando un pulso de audio, alza lo que trae la distro por defecto, bastaría. Y bueno, pues yo he puesto Linux Mint nuevamente aquí en el, en el, en el, en el pequeñito Slimbook Guau. Estoy usando el kernel, el kernel Liquorix, porque el kernel por defecto, por lo que sea, vaya usted a saber, no me va bien con el Studio Control. O al menos anoche. Anoche se me quedaba congelado. Studio Control con el kernel normal de mi, y con el Liquorix no está pasando. Simplemente eso. En Linux tenemos soluciones. ¿Que no funciona con un kernel? Bueno, vamos a otro. ¿Que no funciona en manjar o esto? Pues me voy a tradistro. Así es eso, así es la vida. Bueno, hoy quería comentar el, sobre distribuciones, ¿Cómo se llama esto? ¿Qué estamos? Escritorio, entorno de escritorio. Y navegadores del pasado, más populares del pasado 2020. Para eso me he ido a esta famosa, este famoso portal Linuxero, muylinux.com, del cual pues nos retimos mucha gente para informarnos. Y bueno, pues han publicado una serie de encuestas para saber qué distro ha sido la más popular durante el pasado 2020, qué escritorio ha sido más popular durante el pasado 2020, y qué navegador ha sido más popular durante el pasado 2020. Y yo voy a ir pues comentando mi opinión, como dice Mario, el gramario totalmente irrelevante, sobre los resultados de estas encuestas. Yo no he votado, porque aquí está registrado, y yo no estoy registrado, a mí que me registren. Y bueno, comenzamos con la distribución más popular de 2020. Ubuntu es la distribución más popular del 2020. Se veía venir, se veía venir. Yo en lo personal no la hubiera puesto, es decir, esto es una votación popular, no la ha puesto al editor. Pero si dependiera de mí, yo no la hubiera puesto como la más popular del 2020, porque aunque es la más conocida, al menos hace más empeño en ser conocida el marketing, ya sabéis, tiene más dinerito el Tito Mark, y invierte más en todo, tanto en publicidad como en ponerla para aquí, en ponerla para allí, etcétera, ¿no? Es un compendio, ¿no? Pues yo no diría que... No, es que que separar, no vamos a decir la mejor. Es que mejor y peor también son términos que tienen mucho grano, ¿no? Que desgranar, es decir, una distro que apenas sea conocida puede ser la mejor para ti, y una distro muy popular no puede ser la mejor para ti. Todo es muy subjetivo, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer la lista por aquí. Teníamos pom, 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 y bueno, vamos a ver cómo ha quedado el cuadro. Número de votos y porcentajes, entre paréntesis, y por supuesto, compararlo con cómo quedó el pasado año. Ya vuelvo a repetir que esto es una votación entre los lectores de muy linux, alcal que estaba registrado y que quería votar, pues votó, evidentemente. Distribuciones, 2020. Votos, 4.027. Sé contar y todo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ubuntu ha quedado la primera con 855 votos, un 21,2% de los votos. ¿Se merece Ubuntu estar la primera como la más popular? Vuelvo a repetir, no estamos hablando ni mejor ni peor, ni más completa, ni menos completa, ni que si los amantes de Plasma, los amantes de XFC, los amantes de Genome, los amantes de Mayo, los amantes de la peña de los enamorados de Antequera, no. Estamos hablando de la más popular. Que alguien sea más popular, ahí tenemos el caso de los influencers, ahora tan de moda, en las redes sociales, que a mí no me influencian, ni a ti tampoco a lo mejor, pues a otra gente sí los influencian y por eso son populares y por eso le dan el título de influencer. Podríamos decir que Ubuntu es una influencer del mundo linux. Podríamos decir perfectamente. Bueno, Ubuntu. Ubuntu no es mala distro. Es una distro buena, bonita y barata. Y esta, yo pienso, es mi modesta opinión, que está aparte de por el buen trabajo que ha hecho siempre, eso no hay que negárselo. Ha tenido sus cosillas, ya sabéis, Mir, que si ya sabéis recortar Genome cuando lo ofrece, que si ahora, por ejemplo, Ubuntu 21.04 no va a usar Genome 40. Por defecto, usará 3.38 con la consiguiente rima. No va a usar GTK 4. Dicen ellos que por problemas de compatibilidad, pero otras distros sí lo ofrecerán y seguramente no tendrán esos problemas de compatibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no nos engañen, nos están engañando. Entonces, a mí me gustaría ver Genome 40. Yo calzo un 45. Pues hasta que lleguemos, dependiendo de la marca. Otras marcas me está pequeño y tengo que pillarme un 46. Por fin, hasta que lleguemos a Genome 46. Pero bueno, aquí tenéis eso. ¿Se merece Ubuntu? Yo aquí resumiría por toda su trayectoria desde que empezó. Ubuntu ha sido la culpable de que se conozca el mundo Linuxero, el mundo Linux a pie de calle, la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios. Que no se conozca simplemente en ciertos círculos de frikis como nosotros, sino que salga un poquito de esa circunferencia. Y que bueno, pues yo creo que sí se merece el puesto de la más popular por toda su trayectoria, no por el 2020. Por toda su trayectoria que ha llevado Linux a pie de calle y ha llevado pues la imagen de nuestro querido sistema operativo al mundo cotidiano. Segundo puesto con 598 votos. Vemos que hay una diferencia sustancial, ¿no? 300 votos arriba y abajo. Ahora mismo de cabeza no se contaron 14,8%. ¿Se merece Linux Mint que esté la segunda? Por supuestísimo. Y yo la pondría la primera. Si de mí dependiera, la pondría la primera, la que yo estoy usando. No es porque sea la que yo estoy usando, sino porque es para mí la distribución Genio Linux, la distribución Linux que tiene el sistema mejor preparado para ofrecerlo a cualquiera que quiera venirse a usar este sistema operativo, ya sea novel, medio, alto, chico, bajo, flaco, lo que quieras. Se merece estar ahí la primera. Estáis viendo. Yo apenas yo en Linux Mint he puesto mi Studio Control, mi Carla, mi Jack, cuatro programitas como por ejemplo Simplexing Recorder, With the View, los iconos Papyrus y ya está. Puedo contar con los dedos de la mano y puedo contar los dos dedos de los dedos de una o de las dos manos. Puedo contar los programas que yo le he puesto extras que no vienen en Linux Mint. No he quitado ninguno. Hay programas que vienen que nunca voy a usar, pero no los quito porque soy así de flojo y ya está. Mi nombre es Torban, que están ahí, ya está. Pues bueno, Linux Mint, la segunda, es comprensible. Debian, la tercera, comprensible. Debian, a ti te encontré en la calle, Debian, la madre superiora del convento. Debian es una auténtica maravilla. Que bueno, que tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Ese mito de que Debian era, era. Es un mito. Hoy por hoy Debian no tiene nada de difícil, nada de complicado. Sí tiene una curvita de aprendizaje un poquito más grande que Ming y un poquito más grande que Ubuntu, pero es la madre de ambas, ¿no? Si Debian no existiera, no podría existir Ubuntu y no podría existir Ming. Pero, 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 estamos hablando de popularidad, no de practicidad, ni de mejor, ni de peor. Estamos hablando de popularidad, es decir, la gente vota por lo que, la gente yo creo que vota por la que le gusta más. Y para él, al gustarle más, esa distra es más popular, ¿no? Entonces yo creo que, que Debian se merece estar en el tercero, inclusive podría estar en el segundo, inclusive podría estar en el primero, ¿no? Pero, aquí, Linux Mint tiene ese, ese pequeño reprise, ese pequeño pellizco, que no tiene, vamos a hablar como los andaluces, como el anuncio de la Cruz Campo de la Flor, ese pellizco, ¿no? Ese, ese acento. Linux Mint tiene ese acento que no tiene, que no tiene Ubuntu, que no tiene Debian. Es decir, Linux Mint es como cuando tu madre te echa la fiambrera, que ahora la llaman, bueno, hace muchísimos años le llaman Tupperware, pero se llama fiambrera toda la vida. Cuando tu madre te echa la fiambrera al campo, que tú te vas de excursión, o te vas a trabajar en la fábrica, y tú abres la fiambrera, la metes en el microondas con lo que te haya puesto, lo calienta un minuto, y te lo comes. Pues Debian es eso, perdón, Linux Mint es eso. Abre Linux Mint, lo calientas un par de minutos y ya está listo para usar, prácticamente. ¿Estás comparando a Linux Mint con un Tupperware? Con una fiambrera. No, pero casi, ¿no? Podría decirse que esa, 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 ¿cómo se llama? Ya se me olvida hasta hablar. Bueno, vamos a dejarlo porque... Manjaro, cuarta, 446 votos, 11, por ciento. Manjaro también se merece estar ahí arriba, a los puestos. Sí se merece, perfectamente como popular, ¿no? Como ha popularizado, digamos, junto con otras distros, como Caos, como Antargos en su día, y otras más basadas en AR, que ahora mismo no viene a la cabeza, pero además, por supuesto, ha popularizado el mundo AR y lo ha puesto como min. Digamos, para mí Manjaro es la Linux Mint de AR. El Linux Mint te sirve, Ubuntu, de manera fácil, práctico, abrir, calentar y servir. Manjaro te sirve AR de manera fácil, de manera práctica, abrir, calentar y servir. Y yo, inclusive, fijaros lo que os digo, para tener distintas categorías, el del paquetería, cuando se era mía, todas estas cosas que riman, arriba, inclusive pondría, hubiera puesto Manjaro, vuelvo a repetir que es una votación popular, no es que la haya puesto el editor, pero bueno, que yo hubiera puesto el Linux Mint arriba, como el más popular, para tener el mundo ADEP ahí, el mundo APT, y Manjaro lo hubiera puesto la segunda, para tener el mundo AR, el mundo Pac-Man. Ay, como estoy, que me muero. Evidentemente, AR es grande, pero AR no es para todo el mundo, AR es para un sector de usuarios que entienden, que llaman esa filosofía de AR, ¿no? Háztelo tú mismo, háztelo simple, no seas estúpido. Entonces, pues, AR no es Manjaro en el sentido ese, AR no es el Tupperware que dijimos antes, no la fiebrera, ¿no? AR es una caja de pieza del ego y tú te la armas y tú te armas la distro a tu gusto. Pues sí, yo creo que estoy bien. Por debajo de KDNO, digamos que es el máximo exponente del escritorio Plasma de estar al día. La distro donde trabajan los desarrolladores de Plasma, se merece estar ahí. Fedora, por debajo, vamos acelerando porque ya, como lo comenté toda, se me va a ir todo el día aquí. Madre mía, cómo estoy. Fedora. Yo he probado Fedora y ya sabéis mi animadversión hacia el instalador Anaconda, que aquí Eduardo Medina en Molinos ha hecho un tutorial excelente de cómo doblegar a Fedora y si algún día quiero volver a Fedora, aunque sea para probarla unos días, pues tendré que mirar el tutorial de Eduardo para el tema de las particiones, sobre todo Anaconda, que me trae loco. Ay, madre mía. Fedora, ¿se merece estar como más popular? Yo creo que sí, en el sentido de que Fedora no es que digamos una distribución de grandes masas, sino es de un grupo más selecto, ¿no? Fedora, ya sabéis, Fedora, Rajah, Genome. Fedora no es... Yo no la veo o no la he sentido nunca, la he usado mucho tiempo como distribución doméstica, como si puede ser Linux Mint, como si puede ser Ubuntu, como si puede ser Manjaro. Fedora es más especializada en un tipo de usuarios. Y ese tipo de usuarios, evidentemente, vota, y ese tipo de usuarios está aquí, está votando, y bueno, pues Fedora creo que se merece el puesto ese. Yo pondría Fedora arriba en el número uno, ¿no? En absoluto ni en el dos ni en el tres, porque es para un nicho. Es un nicho de usuarios muy concreto, ¿no? No digamos que es una distribución para usar a nivel general. Hay muchas cosas que, bueno, que le faltan a Fedora, que tiene otras distribuciones, que le faltan como usar y sacar, usar y instalar y usar. No tiene Fedora, no es un tupperware, no es una fiambrera. Así que eso. Opensuza, que no es Opensuze, que se pronuncia Opensuza. Opensuza. Yo le tengo un cariño especial a Opensuza. La he usado mucho tiempo. Pero también le pasa como a Fedora. Aunque no es... Yo sí, digamos, yo veo Opensuze más abierta en el sentido de usarla más general. Que si Fedora sí está enfocada a un nicho de usuarios concreto, Opensuza sí está más abierta a más tipos de usuarios. Pero evidentemente no la veo por encima de los primeros puestos como si está Ubuntu, como si está Mingo, como si está Debian o Manjaro. Porque Opensuze también, o Opensuza, también requiere una mejilla más. Ya me entendéis. Requiere una mejilla más de esa cosita. Otra. Un 134%. Otra que seguramente habrán votado otra, de la que no estaban para votar y ya está. Elementari. Mi gran amiga. Se merece Sara y sí. Al contrario de lo que mucha gente piensa, yo no tengo nada en contra de Elementari. Eso ha traditido más. Un escritor muy bello. Pero a mí fuera de eso no me ha convencido nunca. De manera personal. Detrás de Elementari o Elementari hay un trabajo muy grande de desarrolladores, de que se dejan la piel, el alma, el corazón, el hígado. Entonces, sí, se merece estar entre las más populares. Recordamos nuevamente de distribuciones populares. No estamos hablando ni de mejores ni de peores populares por una votación popular. Democracia linuxera. Muy linux. Pues sí. Lo que pasa es que para una basada en Ubuntu con un escritorio bonito, prefiero Linux Mint. Gustos personales. Prefiero Linux Mint antes que Elementari. Papo S. Esta es una distribución que es una Ubuntu, pero mejorada. Y que ha dado mucho tiempo, o algún tiempo, mucho que hablar. Pero yo la he probado una vez y no me convenció. Quizás, no sé, porque simplemente Ubuntu... Sí, te haré más cosas que Ubuntu. El Tilling este, el escritorio, todas estas cositas. Su tema personalizado, no sé qué, no sé cuánto. Pero no sé, no me ha enganchado. No me ha llegado ese... Esa mejilla, ¿no? Que tiene que haber ese pellizco, ¿no? No me ha llegado nunca a Papo S. Pero, evidentemente, es una distribución también para... Es una distribución fiambrera. Para coger, abrir, coger, agarrar, calentar y servir. Sí, sí se merece. Dipping. Dipping está por debajo. Dipping. Dipping, la... Mucha gente dice Dipping. Mucha gente dice... Es que Apple... 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 Se ha copiado de Dipping con su iPad. No. Cuando Dipping cambió su aspecto y le dio el estilo S, ya existía iPadOS. Antes era iOS. Luego lo cambiaron por iPadOS. Pero que es lo mismo que iOS, con distinto nombre, con distinto enfoque, algunas cositas diferentes. Pero es lo mismo. Pero ya existía. Dipping se copió, que no pasa nada. A mí me encanta una distro que tenga un aspecto de MacOS, que es un sistema estéticamente bastante bonito. Y iOS es un sistema estéticamente bastante bonito. En Linux Mi no lo cambio porque me gusta la simplicidad de Cinnamon de toda la vida. Aquí el lanzador de aplicaciones. Parecido a Windows XP. El panel inferior. Mi bandeja de sistema como iconos de aplicaciones que están corriendo en segundo plano. Cosa que no tiene Genome. Y lo tiene muy recortado. Esa es una de las razones por las que no vuelvo a Genome. Y bueno, pues... No, no voy a ponerle Doc aquí a Min y todo eso. Ya no estoy en esa edad. Pero que bueno, que Dipping, salvando un poquito del tema, que eso es que viene de China. Es que si la gente viene de China, nos espía. Es que es de China. Y escribiendo desde su Xiaomi. O desde su Hawái. O desde su iPhone. Que también. Todo viene de China. Todo viene de China. Prácticamente el 95%, 96% de la tecnología en forma de gadgets, de televisiones, de no sé qué. Eso cuánto viene de China. Ahora se están cambiando a la India, a otro sitio donde salen más baratas las cosas. Las grandes corporaciones, canallas. Pero todo viene de China. Prácticamente. Yo no voy a defender ni a acusar a Dipping. Estamos hablando de distribuciones populares. Pues sí, se merece estar en la lista. Porque es muy bonita gráficamente Debian. Debian con un capó bonito. Debian con un escritorio tipo iPadOS. MX Lino. Curiosamente MX Lino. Está la primera en DistroWatch hace bastante tiempo. Vamos a verlo. DistroWatch.com Aquí evidentemente entra gente de... Aquí entra gente de todo el mundo. No solamente gente de Molinos. Y vemos que en el ranking de visitas. Está la primera. Hace muchísimo tiempo. Manjarro la segunda. Min la tercera. Y Popo S la cuarta. Y junto la quinta. Pero que... Que curiosamente aquí está abajo. Aquí está, pues no sé ya por dónde vamos. Pero bueno. Tiene 91 votos. MX Lino. Es una Debian a tope. A tope, a tope. Súper vitaminada. Súper mineralizada. Como decía, súper ratón. Y se merece estar en la lista como en las más populares. Zoring OS. La he probado un par de ocasiones para hacer vídeos. Está bien. Digamos que dijéramos que es como una Min, pero con Genome. En el tema facilidad. Pero hay algo que nunca me ha llamado la atención. De Zoring. Quizás porque está hecha por una empresa. Pues yo... Las distribuciones que están hechas por comodidades. Como en el caso de Min, de Debian. Manjaro. Siempre me han tirado una mejilla más que las hechas por grandes corporaciones. ¿Se merece estar en la lista popular? Se merece Zoring. Solus. Le he perdido la pista hace mucho tiempo. ¿Se merecen tramas poblulares? Yo ya aquí dudaría si sí o si no. Solus. Desde que se fue Ike. Ikei ha seguido trabajando en su distro con la gente que ha quedado. Y están ahí. A mí personalmente ya dejé de seguirla. Pero como popular se podría decir que sí. Evidentemente no puede estar arriba en la lista. Pero sí. Sí vamos a dejarlo como que sí. Mahaya. ¡Fuah! Mahaya. Madre mía. Me parece que nunca he llegado a usarla. Pero como una herendera de mandriba. Que sí la usé mucho hace muchos años. Pues se merece una RPM. Aparte de OpenZooda. Sí se merece estar en la lista también. 28 votos. 0,6%. Hay gente todavía de... Herederos de mandriba. Con la nostalgia. Y por supuesto Majeia. Pues bueno. Está ahí. Slackware. Esta es otra... Esta no es que tenga un nicho de usuarios muy concreto. Esta tiene un nicho de usuarios muy súper concreto. Slackware. Una de las distros madres. Yo creo que es la más antigua. Antes que debían. Antes que AR y toda esta. Slackware. Slackware. Pues sí. 20 votitos. Y como populares. No sé. La popularidad a pie de calle de Slackware. No es que brille mucho. Pero la gente. Los usuarios de Slackware. Tienen su corazoncito. Y han votado. Bueno. Pues sí. Es una de las distros grandísimas. De las pioneras. Pues se merece. Por supuesto. Debuan. La Debian sin SystemD. También. Ay que me lo hago. Alcanzó popularidad entre los detractores de SystemD. Bueno. Está ahí. Y Nitrux. También la distro está hecha por el chico. Este Herrera. No me acuerdo el nombre. Creo que el apellido es Herrera. También es popular entre los usuarios de plasma. Te da un plasma muy, 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 muy tocado. Personalizado me refiero. Pues bueno. También se merece. Porque es una. Es una de las grandes distribuciones. Cuando hablamos de KD Plasma. Así que se merece perfectamente. Bueno. Yo creo que la lista. Para mi modo de ver. Más o menos. Justa en mi opinión personal. Personal. Siempre opinión personal. Es relevante. Como dice Mario. Como dije antes. Quizás cambiaría. Linus Min la pondría la primera. Manjaro la pondría la segunda. Y lo demás. Lo dejaría. No voy a cambiar ahora todo. Min la primera. Manjaro la segunda. Y lo demás lo dejaría como está. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Bueno. Hay que destacar. Si tengo algo que destacar. Es que Arch Linux esté ahí. Una, dos, tres y cuatro. La quinta. En popularidad. Siendo una distro muy, muy enfocada a un nicho muy experto de usuarios que sepan instalar Arch. Que hay otras formas como Anarchy. Pero estamos hablando de Arch pura, ¿no? Que yo ya por flojo. Ya no dejé de instalar la mano hace mucho tiempo. No uso Anarchy, por ejemplo. Porque eso es demasiado flojo. Destacaría como sorpresa en popularidad. Ojo. Siempre distribución a las populares que esté ahí Arch en el quinto puesto. Y cambiaría para poner Linus Ming la primera y Manjaro la segunda. Mi opinión personal. Dicho esto, pasamos a escritorios más populares durante el 2020. Bueno. 4.022 votos. ¿Cuántos votos hubo en 4.027? Mira. Lo mismo prácticamente. Es decir, los que han votado en un lado han votado en otro. Es decir, la gente que está registrada en MuyLinux. Bueno. Vamos a ver el tema. Votos 4.022. KD Plasma 1.300 días. Un 32,5%. Mi opinión. ¿Se merece KD Plasma estar el primer lugar como el entorno de escritorio más popular del 2020? Tan, 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 tan. Sí. Por supuesto. Y se merecía estar por encima del primero. Por encima del primero. Si hubiera alguno por encima del primero, es súper, súper, súper primero. Se lo merecería. KD Plasma es una navaja suiza. Es un todo. Es lo máximo. El máximo exponente de lo que se puede hacer con un escritorio. De todo, 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 todo. Como la niña que está en el occidente. Todo, 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 todo. Luego entrarían los gustos personales. Yo me siento más cómodo en Cinnamon, por ejemplo. Y hasta ayer tenía Manjar o Plasma. La quité por Studio Control, como he contado al principio. Pero, y ojo, que he puesto KD Live aquí. He puesto KD Live en Linux Mint que me ha arrastrado, arrastro, me ha arrastrado medio Plasma aquí a Cinnamon. Ahí va la moto. Entonces, al final tienes que usar lo que esté más cómodo, ¿no? Sí, KD Plasma es grandísimo, pero si yo me encuentro más cómodo en Cinnamon, por ejemplo, tú te encuentras en Genome, en XFC, en un Tiling Manager, pues ya cada uno donde se vea. Pero se merece, como si hablamos de popularidad, estar en el primero, por supuesto. Segundo, con 1015 votos, 25,2%, Genome. Aquí le vamos a tirar a Genome, que yo sí, Genome era toda mi vida. ¿Se merece, Genome, estar en el segundo puesto como escritorio más popular 2020? Sí, uy, que me llevo el micro, a ver. Sí y no. Sí, porque parece ser que está avanzando en el buen camino y las cosas que hizo en el pasado las está corrigiendo. Y no porque mi bandeja de conos, todas estas cosas. Y a veces por querer ser simple estilo Macos, Genome siempre se ha querido parecer al escritorio Macos desde que adoptó Genome tras él. A veces por pasarse de esa simplicidad que sí tiene el escritorio Macos, pues ha quitado cosas que nos hacían falta y la gente se ha cabreado. Yo lo hubiera puesto en el tercero y Cinnamon lo hubiera puesto en el segundo. Así os lo digo y lo siento por la gente de Genome y aquí tenéis un Genomero toda la vida. Así que yo, yo que he sido Genomero y GTKero, y sigo siendo GTKero y Genome, pues es Genome, es un escritorio grandísimo. Pero bueno, sí es cierto que entre los dos escritorios, esto es como Madrid y Barça, ¿no? Madrid y Barça es de las más populares. Todo el mundo es de Madrid y Barça, luego tiene su equipo de su ciudad, ¿no? Pues todo el mundo es de Genome o Plasma, luego tiene su escritorio, ¿no? Entonces, pues sí se merecería. Y como castigo por todo lo que yo haciendo, pues, que ahora parece que con GTK4, Genome 40, va a hacer cambios, sobre todo en usabilidad, cambios en interfaz, ponerlo más bonito. Haciendo cambios para parecerse más aún a macos, pero bueno, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo he visto vídeos del Genome 40 y es una auténtica preciosidad lo que es. Y ojo, que tú pones un plasma a tu gusto y lo dejas como a ti te gusta y entonces también es precioso, ¿no? Pero bueno, ¿se merece estar Genome de segundo? Fiti, fiti. Cinnamon como tercero, 495 votos. Muy poco voto al bello de Cinnamon, muy poco votos. Yo le daría más. Y bueno, por supuesto, Cinnamon hoy por hoy es mi escritorio por defecto. No tengo otra distribución ahora mismo. Simplemente Cinnamon en todos mis equipos con Linux Mint, porque anoche quité manjar o con Plasma. Y yo sí vería que en el tema popularidad, si Linux Mint está arriba, si Linux Mint está arriba, como veis aquí en la tercera, el escritorio que va ligado a Mint, el escritorio que se identifica con Linux Mint, que es Cinnamon, debería estar más arriba. Pero también hay que ver que los usuarios de Molino, los usuarios con derecho a votos, usuarios registrados, si conocéis el portal, siempre hay un pique sano. Un pique sano entre Plasma y Genome. Plasma y Genome. Por eso siempre los dos puestos de Plasma y Genome, que se lo merecen. Ojo, ojo, ojo. Pero siempre hay ese pique sano entre estos dos grandes escritorios, entre el Madrid y Barça de los escritores geniolinos. Y siempre van a estar ahí arriba, ¿no? Es lógico, es lógico, lógico. Luego están los que vamos más un poco de Libra, que los grandes tampoco nos influyen tanto. Y bueno, pues sí tenemos otros escritores como Cinnamon, ¿no? Bueno, pues bueno, Cinnamon, por supuestísimo, se merece estar el tercero y se merecería tener más de 495 votos, según mi opinión personal. Ojo, que aquí cada cual. XFC, el cuarto, por supuesto. XFC valento, pero seguro. Es una tortuga, pero siempre está ahí, siempre cumple. Ahora está en 4'16". Ha tardado, pero ha llegado. Y sí, se merece. Yo lo pongo por encima de Mate. Yo lo pondría también por encima de Mate. AXFC. Mate está por debajo, también, por supuesto. Escritorio Dipping por debajo. Vamos a ir acelerando, porque no se hace esto muy largo. Dipping. Sí. Si Dipping está entre las más populares, su escritorio Dipping Desktop, pues debería estar también arriba, evidentemente. No vas a poner la Distro Dipping arriba en favoritas y luego su escritorio no, cuando Dipping es su escritorio. Dipping sin su escritorio no es nada, es Debian, simplemente. Así que sí, otro, otro escritorio, seguramente, pues otro escritorio de otro tipo de escritorio que no son aquí. Panteón, claro, evidentemente, si está, como vimos antes, Elementary o Elementary, pues su escritorio que es Panteón tiene que estar también. No va a estar Elementary o Elementary sin Panteón, es simplemente junto. Pues ya está Buji, como está Solus, está Buji. Sí, evidentemente, toda aquel que ha votado a Solus ha votado a Buji, toda aquel que ha votado a Elementary ha votado a Panteón, toda aquel que ha votado a Dipping ha votado a Dipping en un lado y en otro. Y el XQT, sí, sí, si quieres algo QT más sencillito, más delgadito, pues entonces sí, aunque Plasma hoy por hoy es más ligera que el propio XFC. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que Plasma como tal es más ligera que hay escritorios que se suponen ligeros. Entonces, yo lo veo correcto. Lo veo correcto, aunque me gustaría que Cinnamon estuviera el segundo, me gustaría que estuviera el segundo, el segundo sí lo veo correcto que esté Genome, porque por la trayectoria de muchísimos años de Genome, y que está ahí. Y a nivel de pie de calle, de usuarios normales y corrientes, hijos y temerosos de Dios como nosotros, pues entonces sí, la trayectoria, pues sí, tiene que estar ahí. Me gustaría que estuviera Cinnamon el tercer, el segundo, perdón, pero sí veo correcto que es el tercero, hijo, no, el segundo. Y K de Plasma, por supuesto,ísimo, veo correctísimo, correctísimo, hay más cosas que acaben enísimo, que es el primero. Por supuesto que es el primero. Plasma, eso es indiscutible. ¿Quién diga lo contrario? Miente, el micro, aquí tú ya, leñe. Y vamos a lo último, que es Firefox, el navegador web más popular 2020. Total, y aquí aplaudo, es mi navegador, mi navegador siempre. Yo veo muchas veces en redes sociales, en Twitter, que es donde yo más me muevo. ¡Ay, es que Firefox, no sé qué, que no me sale! Claro, es que mi uso de Firefox es muy sencillo. Abrir Moilinux, ve a esta noticia y ya está. Yo es que no tengo nada sincronizado, ni contraseña, ni en Firefox. Yo uso un navegador para navegar, ya está, no lo uso para más. O navego por Moilinux, o navego por la web de YouTube, o navego por la web de, yo qué sé, de un blog de un compañero y ya está. Pero no uso Firefox para nada más, que simplemente para navegar. Entonces, a mí nunca me ha fallado. Yo vengo usando Firefox desde que nació, que se llamaba Firebeard, ¿no? O Phoenix, o Firebeard o Phoenix, no lo recuerdo. Así que, por supuestísimo. Para mí es el navegador por antonomasia siempre, siempre. Por mucho que Google Chrome, no sé qué, siempre lo será para mí. Vuelvo a repetir. Opinión personal. Luego estaría el tema de la popularidad. Que esto es una lista de los más populares, dependiendo de lo que votan la gente, los usuarios de Moilinux. Entonces vamos a ver la lista. Navegadora web 2020. Votos 4035. Vamos a ver aquí cuánto fueron. 4022. 4027. Pues en los navegadores se han botado más gente. Firefox 1998. El turrón más caro del mundo, ¿no? Esto era 1880. Firefox 1998, que es el año que nací yo. No, mentira. Sí, lo veo justísimo y debería estar por encima del primero. Lo mismo que en Plasma, pues Firefox debería estar por encima del primero. Totalmente correcto. Google Chrome. Pese a quien le pese, le ha comido muchísimo terreno a Firefox. Y yo diría que es más usado. Inclusive que Firefox estamos hablando de popularidad, no de uso. Ojo, cuidado. Popularidad entre los lectores de Moilinux con derecho a voto, los registrados. Entonces, yo también tengo Google Chrome, como estáis viendo por aquí el iconito anclado. No lo uso de continuo para cosas específicas. Para, por ejemplo, este X servicio de web RTC videoconferencia que requieren, funciona mejor en Google Chrome, Chromium, Brave, etc. En basados que en Firefox. Pero mi escritorio siempre ha sido Firefox, siempre será Firefox. Y bueno, en Google Chrome sí veo que se merece estar ahí en el segundo lugar. Está detrás Google. El montón de billetes que invierte en él es grandísimo. El montón de billetes que invierte para que esté ahí, que siga estando ahí y que pom, 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 pom. No lo tiene la fundación Mozilla. Así que, bueno, pues por esas cosas se ha convertido en de las más populares hoy en día en Google Chrome. Tercero, Brave. ¿Se merece? Pues sí, está haciendo buen trabajo y, bueno, está prometiendo privacidad, algo más privacidad que, por ejemplo, que Google Chrome. Pues sí, se merece un Brave. Chromium no lo uso hace muchísimo tiempo. Lo usaba antaño. Pues sí, digamos que es el Chrome libre de los ojitos de Google. Todas estas cositas que ya sabemos. Pues sí, Microsoft. Hostia, esto no había visto. Microsoft. Había, había, permitidme, 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 es que no me sé de cabeza la web de OMG Ubuntu. Y entonces se lo pongo aquí. OMG Ubuntu. Oh, oh my God Ubuntu. ¿Dónde está la noticia? Aquí está. How to install Microsoft Edge on Ubuntu y Linux Mint. ¿Cómo instalar Microsoft Edge en Ubuntu y Linux Mint? ¿Qué necesidad, por Dios? ¿Qué necesidad? Entiendo, ojo. Entiendo de que en ciertas webs públicas, sobre todo de la administración pública, comunidades autónomas, seguridad social, gobierno, pan, 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 pan. ¿Requerido Internet Explorer 6 o superior? Y entiendo que el Internet Explorer actual es Edge. Entiendo que lo tengas que instalar para ciertas cosas y que te funcione desde Linux. Eso es otra cosa. Pero qué necesidad, si ya tenemos a Google Chrome dentro de las tripas de nuestro Linux, que en Google sabemos todo quién es Google, lo que hace y de lo que vive, qué necesidad hay también de meter a Microsoft dentro de las tripas de nuestra distribución. Pero bueno, ojo, respetable. Quien quiera instalarlo, que lo instale. Y ya está. Tenemos aquí las instrucciones. Que prácticamente funciona en .d, exactamente, como Google Chrome. Una vez que has metido el .d, pues en el .d se te va el repositorio. Y ya está. Yo no voy a instalarlo. Yo Firefox y Google Chrome para cuatro cositas. Entonces, estamos por aquí. Microsoft Edge. Popular 2020. Linux. Que me sorprende, Linux, si fuera en Windows. Porque estamos en muy Linux. Yo entiendo que este enfoque lo ha votado gente de Linuxera. Aunque también hay gente con DualBot, ¿no? Con Linux y Windows. Pero el más popular de 2020 Edge. No lo entiendo. Pero está ahí. Está. Opera. Nunca me llegó a convencer personalmente. Lo he usado cuatro ratos, pero nunca me ha enganchado ese navegador. Pero sí es popular entre un sector de gente. Entre un nicho de usuario, sí es muy popular. Vivaldi tampoco lo llegué a probar en su día. Y nunca me ha llegado a enganchar. Pero sí tiene también su nicho concreto de usuario. Se entiende que esté aquí. Porque en definitiva, Firefox, Chrome, Brave, Chromium, Opera, siempre han sido los más conocidos. Otro, pues el navegador de... ¿Cómo se llamaba? ¿El de Genome? Que luego derivó, no sé qué, eso cuánto. En fin, habrá alguno más. Y Palemun. No lo conozco. Palemun. No sé qué es eso. A ver por qué lo ha añadido el editor. Confieso que añadí este navegador para darle un poco de color a la encuesta. Pero como se ve, es una opción muy residual. Pues no lo conozco. ¿Quién ha escrito este artículo? J.Pomeirol. Pues J.Pomeirol. No lo conozco a Palemun. ¿Un pale? ¿Un palo? ¿Un pajamoneño? No, no lo conozco. Mis respetos hacia Palemun, pero no lo conozco. Pues bueno, yo creo que es justo. Justo. La lista de navegadores populares de 2020 es justa. Firefox se merece estar el primero. Chrome también el segundo. Brave Chromium Edge quizá lo bajaría. Yo bajaría simplemente Edge de Microsoft por debajo de Vivaldi. Lo bajaría. No hay que negar la realidad. Está siendo instalado en Linux. Microsoft Edge. ¿Por qué no te guste? No, no, que no figure. No. Es una votación pública. Es una votación de los usuarios de este portal. No hay que negar la realidad de que está ahí, que se instala. Pero yo quizás lo bajaría por debajo de Vivaldi. No lo quitaría, pero lo bajaría por debajo de Vivaldi. Y nada más. Esto han sido mis opiniones sobre las distribuciones Geniolinus más populares del 2020. Los entornos de escritorio Geniolinus más populares del 2020. Y los navegadores para Geniolinus más populares del 2020. No sé si coincides conmigo. Si coincides con los resultados de las encuestas de las votaciones de la gente de los usuarios de Moilinus, puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo tus opiniones. Si tú hubieras cambiado algo, como la primera, como la segunda, como la tercera, en los escritorios, en las distros, en los navegadores, en los entornos, en no sé qué, en eso cuánto, puedes dejarme tu opinión. La mía ya la conoces, ya la he dado perfectamente y eso es lo que yo mayormente opino. Así que muchas gracias por seguir otro día ahí. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete al canal. Yo no sé dejar tarjetita a esta gente. Aquí te dejaré una tarjetita, aquí no sé cuánto. Eso no sé dejarlo. Yo soy muy cortijero, soy muy bruto, soy de campo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Pero suscríbete, que si no, Boro se me está despegando. Boro ya me ha pasado, grandísimo Boro. Un beso. Y a ver si no me retiro mucho de Boro. Suscríbete para ver si Boro no se me escapa. Activa la campanita para que YouTube te avise de mis nuevos vídeos cuando los suba. Y comparte, comparte este vídeo si quieres, hasta los comentarios de Moilinus si quieres. Un saludo, nos vemos, chao.